Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo sacar hasta 48 millones, lo habré puesto mal en la miniatura, así que nada. Hasta 48 millones en HiSek sin hacer nada en una hora. Desde el primer día que empiezas a jugar a leve. Solo teniendo que gastarte 25 millones en una nave. Y con el vídeo que subí ayer, el otro día, que si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba a la derecha. Podrás pagarte el mes de Omega y más. O sea, y más, porque voy a subir más vídeos que luego lo que podéis hacer siendo Omegas y demás. Así que, si os está gustando, suscribiros. ¿Qué cojones? Sin más dilación, empecemos. Antes de nada, quiero decir que hay un sorteo, bueno, más bien dos, en el canal. Si queréis saberlo, veros el vídeo que he mencionado anteriormente. Luego volved aquí. Aparte, si no tenéis ni un solo ISK, este vídeo no os va a valer de nada. Deberíais tener al menos 20 millones. Que lo podéis conseguir el primer día jugando a leve, si os veis el vídeo anterior. Una vez hecho spam a mí mismo, como debe de ser. Un buen youtuber mediocre e insanamente inservible. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es Abyssal Dead Space? Son misiones con un límite de tiempo de 20 minutos. Podemos hacerlo solos o en grupos de 3 o 2 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si sois unas personas con cierto grado de que os gusta estar solos, jugar tranquilos, pues lo podéis hacer. O sea, que os gusta jugar con los amigos y ta ta ta, pues también lo podéis hacer. Y de hecho, con amigos es más rápido. Lo que pasa es que repartís el loot. Entonces ahí ya va en función de lo que quiera hacer cada uno. Yo recomiendo empezar con más gente. Pero bueno, eso ya es a gusto de cada uno. Pero bueno, continuamos con las explicaciones. Usaremos llaves para enfrentar a unos NPCs. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar objetos. Aparte del fiteo de la nave que os dejo en la descripción. Es decir, es un link, lo abrís y copiáis el fiteo y lo hacéis en el juego. O simplemente miréis las imágenes y os copiáis el fiteo exactamente con la munición que se utiliza en ese fiteo. Si cambiáis algo, es bajo vuestro propio riesgo. Pero bueno, necesitamos estas llaves. Es calm, eléctrica y el filamento. Hay de más tipos y ya haré más vídeos de los distintos tipos de llaves. Pero esta nave solo va bien en el tipo de llave que está especificado aquí arriba a la derecha. Usaremos las llaves para enfrentarnos a NPCs. En oleadas de tres. Que nos dejarán cajas. ¿Qué quiere decir que viene, que mata una oleada y viene otra? No, no, no. Tú entras, ¿vale? Y te aparece una oleada. Matas todo. Tienes que reventar la caja. Os he dejado una imagen de cómo se ve. Y cuando la revientas, la luteas. Como si estuvieras luteando una rata. Si no estáis entendiendo ninguno de los conceptos que estoy diciendo. Os voy a dejar links aquí arriba a la derecha. De vídeos que explican estos conceptos. Para que los entendáis. Que podáis entender todo esto. Pero para los que ya lo sabéis. Pues solo me queda deciros. Suscribiros. Suscribiros, hombre. Suscribiros, que es gratis. Y me ayudas a crecer. Y desbloqueamos la pestaña de comunidad. Y hago más sorteos. Y por favor, por favor. Es broma. Bueno, continúo. En las tres oleadas. Es decir. Matas a la rata. Pasas por la siguiente puerta. ¿Vale? Porque es una puerta muy grande. Parece un triángulo. Un triángulo no. Los que hayáis visto. Cuando regreso al futuro. O el generador de flujo. Pues parece eso. Y pasas así. Hasta tres oleadas. Y ya está. Y sales. Si no te has muerto. Ganas. Vuelves a intentarlo. Cada ronda suelta una caja. Es decir. Que por cada ronda que os paséis. Os lleváis una caja. A ver. Es obligatorio hacerla. Porque una vez te metes. O te haces las tres rondas. O te mueres. Pero. Vamos. La caja está al lado de la puerta. O sea. Que lo vais a saber identificar rápido. Y poquito más. Por esta parte. Pues rápidamente. Como veis en la imagen. Los avisales. Se abren en mitad del espacio. En un save. ¿De acuerdo? Es decir. Utilizando unas llaves. Que aquí arriba a la derecha. Estaréis viendo en una imagen. Le das clic derecho. UGCAM. Electric filament. De hecho. Solo vamos a utilizar estos. Los de tier 1. ¿Vale? Lo podéis ver arriba. Que tienen una rayita. Más rayitas. Tiene arriba. Tiene más tier. ¿Quiere decir que podemos utilizar los de tier 2? No. Los de tier 3. No. 4. Tampoco. Tier 5. Tampoco. Ya lo dice en el título del vídeo. Este. Este vídeo. Es para avisales de tier 1. Si hacéis los de tier 2. Vais a morir. Muertos. Rip. A la basura. La nave. ¿Vale? Para entrar solo. Deberemos usar una llave. ¿Qué quiere decir esto? Es decir. Que para hacerlo en flota. Es decir. Con amigos. Tenéis que estar los 3 en flota. O las 2 personas. Que lo queráis hacer. Le das clic derecho. Y te hará dos opciones. Cuando lo estés usando. Te hará. O sea. Lo mismo. De la primera imagen. Pero en vez de. En vez de. ¿Sabes? Te dará la opción para activar en flota. Y ahí tendréis que entrar a la vez. Pero bueno. Vosotros elegís. Si jugar solos. O en grupo. Ahí ya. Es decisión de. De cada uno. Recuerdo. Tenéis 20 minutos de tiempo límite. Y como os estoy poniendo aquí. Una llave para ir solo. O tres para ir en grupo. ¿De acuerdo? Independientemente. Si sois dos. Necesitáis tres llaves igualmente. Ahora pasamos a la parte que le gusta a todo el mundo. ¿Cuánto se gana realmente con esta porquería? Que nos está explicando la normal este. Perfecto. No te preocupes. Crack. Cinco a ocho millones cada siete o diez minutos. Va variando. Si es random. Los enemigos que te tocan. Pueden ser muy tochos. O pueden ser flojísimos. Y aún así darte mucho dinero. Y hacértelo rápido. ¿Vale? Quiere decir que a la hora son T30. Que también está muy bien. A 48 millones la hora. En HiSEC. Y si tenemos suerte. A veces nos tocarán cosas de 100 millones o más. ¿Vale? No lo he puesto. Porque ya es muy clickbait. ¿Ok? Y nada. Pues eso. En general se gana esto rápidamente. Y te recuerdo. Que si te unes a la corporación. Con el Discord que tienes abajo. Tienes métodos con los que ganas muchísimo más. Obviamente. Si diera todos los métodos buenos. Los pusiera en YouTube. Sí. Ganaría muchas visitas. ¿No? Pero las otras corporaciones se aprovecharían. Y eso. No es bueno. No es bueno para el negocio. Ahora sí. Te ofrezco que te vengas al Discord. Y de paso. Suscríbete. Soy muy pesado. No sé. Pero te quiero. Gracias. Otra parte muy importante. Skills a subir. Nota. Siempre buscaremos las skills al level 5. Pero empezaremos con esta. Quiere decir. Que si no subís estas skills. Al máximo. O sea. Lo podéis hacer. Pero tenéis que tener las skills. Tal y como están puestas aquí. Para poder utilizar el sitio de una forma óptima. Y empezar a hacerlo guay. Es decir. Que si no las subís. Y empezáis a hacerlo. Y os morís. Luego no me metéis llorando. Es decir. Subiroslas así. Que fácil. Además. Con el millón de skill points. Que te regalan. Con el enlace de referidos. Que tienes abajo. En la descripción. Tienes un millón de skill points. Gratis. ¿Vale? Para que puedas empezar. Y subir directamente a esta nave. Desde tu primer día. Y nada. No tengo mucho más que decir. Pasamos a la siguiente parte. Ahora viene. La parte difícil. Y donde quiero que de verdad. Estéis atentos. Y no insertar bromas de subnormal. ¿Vale? Y si a alguien le molesta esa palabra. Que se vaya a Twitter. Por favor. Debemos eliminar. Pues todas las naves que hay. Para pasar a la siguiente puerta. Aquí os he dejado en el overview. Como se ve. La puerta para pasar. Transfer conduit. ¿De acuerdo? Chicos. Y el final se llama. Origin conduit. Pero bueno. Hay que matar las naves en orden. Aquí os lo dejo. Primero las fragatas. Os estoy dejando una foto. Con los iconos. De como son. Luego cruceros. Luego battle cruisers. Y luego battleships. ¿Ok? Como podéis ver en la imagen. Tenemos dos tipos de munición. En la nave. La blanca. Que se llama. Imperial Navy Multi Frequency. Que es la corta. El Imperial Navy X-Ray. Que esta se utiliza. Solo para battle cruiser. Es decir. Para la alga. Y para cuando. Si estáis lejos de la caja. Pues reventarla. Cogeis y la reventáis rápido. Y os pilláis el loot. A ver. Es simple esta parte. Para cada nave. Un tipo de munición. Os lo memorizáis. Y además jugando. Ya os vais a dar cuenta de esto. Ahora. Otra parte muy importante. Y como no lo hagáis bien. Os vais a morir. Literalmente. Es decir. Como esta parte no lo hagáis bien. Os morís. Es de las más importantes. ¿Cómo funciona? Deberemos orbitar a las siguientes distancias. Con cada nave es diferente chicos. Es decir. Con las fragatas de los cruceros. Pues como podéis ver aquí. A 12 kilómetros está bien. Le dais a orbitar. Y tan tranquilamente. Pues a 12 kilómetros no os pasa nada. Con el battle cruiser. Como no orbitéis. A 19 kilómetros. Os lo juro. Como no orbitéis. A 19 kilómetros. Estáis muertos. O sea. Es que no dejéis que os acerque. Si os acerque esta nave. Porque os mata. ¿Vale? Os mata. Pero es que os mata de una manera muy rápido. Y encima. Hay veces que creo que tiras tasis. Os ralentiza y ya no os deja tiempo. Así que. Tened. Cuidado. Nada de orbitar de cerca. A 19. Y le podéis quitear tranquilamente. Bueno. No es quitear exigente. No os da. ¿Vale? Y con el battle ship. Más de lo mismo. Como no lo orbitéis de cerca. Os va a dar una hostia. Que os va a dejar paralíticos. Así que nada. Ya sabéis lo que hacer. Y ahora. Antes de terminar. Y pasar a los dos vídeos. Que os voy a poner. Que el primero va a ser. Como montar la nave. Y el segundo. Rápidamente. Vais a ver. Un poco de gameplay. Que he grabado con. Nirvas. Un oficial de la corporación. Y Kirie. Que es un director de la corp. Que de hecho. Están ayudando ahora. A los novatos que entran. Y demás. Por eso mismo. Estoy haciendo el vídeo. Para que los novatos. Que estéis nuevos a la corporación. Bueno. Y los no tan novatos. Pues empecéis a ganar un poquito de dinero. ¿No? Aquí os dejo estos consejos. Hacerlo solo. Si tienes experiencia. Es decir. No solo. No solo hacerlo solo. No. Hacerlo solo. Es decir. De tu coger. Ir solo. Parezco yo el subnormal. Es mejor ir en grupo. Y repartirlo. Además. Que es más divertido. Al final. Esto es un juego. Y aquí venimos a divertirnos. No salir del mapa. Eso destruiría de una vez. Es decir. No te vayas en plan. Oh. Que bonito este planeta. Me voy a salir del mapa. No. Hay una barrera naranja. Que la podéis visualizar fácilmente. Que si la cruzáis. Yo os digo que porque. Porque así lo hizo CCP. Os vais a morir. Está ahí. Done. Para el lobby. ¿Vale? No aprovechad. No aprovechad a los enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Chicos. Quiere decir que no vaya recto hacia la nave. Porque necesitáis velocidad transversal. Que ya explicaré en algún vídeo. Que es la velocidad transversal. El side to side. Todas estas cositas. Ya lo explicaré en otro vídeo. Pero ahora mismo no tenemos mucho tiempo. Quiere decir. Que intentéis. Si queréis ir recto. Pues vais un poco recto. Pero hacia la derecha. Como veréis en el vídeo. Como yo lo hago. Pero bueno. Aquí os dejo el vídeo. Mucha suerte. Y sobre todo. Si no habéis entendido nada. Nada no. Si no habéis entendido alguna cosa. Tirad para atrás el vídeo. Y miradla todas las veces que queráis. Sin más dilación. Os dejo con el vídeo. A ver chicos. Esto pasa de fácil. ¿De acuerdo? Abrimos el fiteo. Que os he dejado en la descripción. Y abajo hay un botón. Que sale muy old. ¿De acuerdo? Yo estoy en el tercer error. Por eso las cosas paren poquito. Pero son 25 millones de naves. ¿De acuerdo? Las municiones vais a tener que comprar. No más. Pero no es lo normal. Que tengáis que comprar mucha. Lo compráis todo. Y os estará todo en el ship hangar. Obviamente. Si no sabéis dónde están los mercados del juego. Os dejo un vídeo donde explico dónde comprar. ¿De acuerdo? Sin importar la distancia. Bueno. Montamos la nave. Doble clic en el ship hangar. Para montarla. Yo le cambio el nombre. Porque me sale de los cojones. Vosotros podéis poner el nombre básico. Cosa que no os recomiendo. Que ya explicaré en otro vídeo por qué. Pero bueno. Estas municiones. Nos las metemos en el item hangar. Que es la bolita blanca y la bolita verde. Le damos a fitting. Alt F. Porque si alguien no. No lo ha pillado. Seleccionamos todo. Arrastramos. Le damos a ok. Otra vez. Lo ponemos lo que no. Lo que ha faltado. Bien. Pues ya está. Perfecto. Ahí tenéis el ship hangar. Os explico cómo va. El afterburner. Que es lo que tenéis arriba a la derecha. Que parece un cohete. Con un fluido azul que sale. Eso. Lo tenéis que tener siempre encendido. Y los reparadores. Obviamente cuando os dañen. Poco más. Es sencillo el ship hangar. Ahora os dejo un vídeo. De cómo utilizar la nave. Dライes que salen a la derecha. Está muy feliz. Ellos meta. Es que siguen humanities. Están las partidas. Sá Linhesis. Pues ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!